Serpientes y pirámides Serpientes y pirámides Escupo tumbas vacías, ruda maestría Tú no rías como luna de día Mi pluma y mi rima es pura morfina Comida pa'l cerebro y una propina Caridad de calidad, regalo bombas Como Taliban, Saddam, Vietnam, Toma Hoy yo me elevo o van de bajada Perdido peso pero mi sangre pesada Wacha, esta serenata desbarata Hasta en la recesión tu letra es barata Yo soy de pueblo, pelea de perros No hablo de frenos, en tu boca pongo fierro Rebelde primo, yo cuido a los míos Juanillo defensivo, como Salcido Orgullo de mi sangre, esto es mi análisis Eso no cambia ni con diálisis Estás en la zona peligrosa Viajas en una carroza Te arrepientes con mi tropa Serpientes venenosas Estás en la zona peligrosa Viajas en una carroza Te arrepientes con mi tropa Serpientes venenosas Zona peligrosa, tu pulsido para Todo por la lana, she gets harder than a sana Aquí se paga cuota o pólvora de abrillo Tu flota hecha de paja, esta es casa de ladrillo El lobo pone regla, la neta ni lo intentas No le entras, atrapado en los noventas El golpe no avisa, la antorcha la atiza No avanzas en mi zona, tú te atascas como estilla los líquidos Al estilo de Tepito, si se cruzan, dejo más hoyos que una adicción Según bien picudos, pinches chayotes de las trazas en los bloques Somos los perrones En el puro acento falso pretender Eres puro cuento, tú vas a reconocer Según tú eres rap, esto sí te va a acabar For the whole black, this is real hip hop Estás en la zona peligrosa Viajas en una carroza Te arrepientes con mi tropa Serpientes venenosas Estás en la zona peligrosa Viajas en una carroza Te arrepientes con mi tropa Serpientes venenosas La pintan bonito y yo la rayo feo No soy ateo, pero nada les creo Les cumplo su deseo, se las deleteo Tenga su trofeo Cicatrices en el cora Prenda veladora Escribe loco A todo le atora Asesinos en la rima Mandil en la cocina Soy tiburón Pinche latas de sardina Coordina la tropa o se te cae la sopa No hay aviso La bala tiene nota Aquí es fatal El no ser leal No a cualquier wey se le dice carnal Legal o ilegal La banda va a tragar De seguro lo encuentras Es cuestión de buscar Si el perico no se calla Se tiene que enterrar Ráscale ese grano Si lo quieres ver sangrar Si estás en la zona peligrosa Viajas en una carroza Te arrepientes con mi tropa Serpientes venenosas Estás en la zona peligrosa Viajas en una carroza Te arrepientes con mi tropa Serpientes venenosas Si te arrepientes con mi tropa Si te arrepientes con mi tropa